¿Por qué el dron Lancet de Rusia es invisible a los radares? El cuerpo fabricado con materiales compuestos hace que el dron ruso Lancet sea invisible para los radares, y su motor eléctrico no emite el calor necesario para la búsqueda de objetivos por parte de misiles guiados por infrarrojos. Estas características del dron Lancet reducen a cero la posibilidad de que sea interceptado. El Lancet tiene excelentes características de maniobra, y en la pantalla del radar se puede confundir con un pájaro, afirma el experto militar Yuri Knutov, citado por Lenta.ru. El dron está fabricado con un ala plegable en forma de X, lo que simplifica su transporte y almacenamiento. El ala se despliega al despegar. Los Lancets, junto con los misiles de los helicópteros de reconocimiento y ataque K-52 han sido señalados como la principal causa de destrucción de los blindados ucranianos en la zona de la Operación Militar Especial. Un dron con una pequeña carga inmoviliza un vehículo de combate, o asusta a la tripulación lo suficiente como para que abandone el tanque o el obús. A continuación, el vehículo inmovilizado es eliminado por la artillería. Terror para Estados Unidos. Los drones de vanguardia de Rusia. Los drones desplegados por Rusia a lo largo de los mil kilómetros de la línea del frente que atraviesan las regiones de Donbass, Gerson y Zaporozhye han resultado fundamentales para frustrar a las tropas ucranianas, entrenadas y equipadas por la OTAN durante la desafortunada contraensiva estival de Kiev. Estas armas proporcionaron a las fuerzas rusas los datos de inteligencia que tanto necesitaban y se convirtieron en un obstáculo frustrante para los tanques de fabricación occidental que Washington y Bruselas esperaban que atravesaran las líneas rusas y cortaran el puente de Crimea para asestar una derrota a Moscú. Lancet, Izdelige 53. Probablemente uno de los drones más destacados entre los totalmente nuevos desplegados por Rusia en la zona de la Operación Militar Especial se encuentra el Izdelige 53, también conocido como Z-53, una mejora de la mortífera munición merodeadora Lancet de Alas NX que, según los observadores occidentales, se han convertido en el azote del campo de batalla para las fuerzas ucranianas. Esas nuevas municiones merodeadoras, mostradas recientemente atacando un sistema de artillería enemigo mediante un sistema de adquisición de objetivos y guiado automático, fueron desarrolladas por Aeroscan, filial de Zalaero que pertenece al consorcio Kalashnikov, y cuentan con una carga útil de hasta 5 kilos. Los drones Kamikazes Izdelige 53 son capaces de volar en grupos y coordinarse entre sí para seleccionar objetivos, y utilizan los principios de la guerra centrada en la red durante las operaciones de combate para facilitar un ataque de enjambre de drones eficaz. Las municiones merodeadoras tienen un alcance de hasta 70 kilómetros, y su capacidad para destruir los carros de combate principales de la OTAN y otros sistemas de armamento pesado llevó a la inteligencia británica a calificar los drones Kamikazes Lancet como una de las nuevas capacidades más eficaces del arsenal ruso. Lanzados desde contenedores portátiles que pueden transportarse tanto en vehículos militares pesados como en camiones ligeros, los Izdelige 53 son inmunes a los sistemas de guerra electrónica y, según se informa, también están equipados con una serie de tecnologías a prueba de manipulaciones, diseñadas para impedir que el enemigo conozca sus secretos en caso de captura. Mientras que el Lancet, Izdelige 53, ya se ganó un amplio reconocimiento en el extranjero como uno de los drones de última generación más mortíferos del arsenal ruso, una nueva plataforma de drones suicidas conocida como Scalpel, bisturí en español, está ganando adeptos. Scalpel, que entró en producción en serie a pequeña escala este otoño y fue desplegado por primera vez en combate a principios de noviembre, fue diseñado por la Icina de diseño Vostok, con la sede en Riazán, y se caracteriza por ser una alternativa de menor costo a los drones de la serie Lancet. Con el característico doble ala X, de los drones Lancet anteriores al modelo Izdelige 53, pero distinguible por su fuselaje hexagonal en forma de lápiz en lugar del fuselaje liso y redondeado de los Lancet, el Scalpel tiene un precio de solo 300.000 rublos, unos 3.300 dólares, por unidad, frente a los aproximadamente 20.000-30.000 dólares de un Lancet, dependiendo del modelo. El Scalpel tiene una capacidad de carga útil de hasta 5 kilogramos, un peso de despegue de 10,5 kilogramos, una velocidad de crucero de hasta 120 kilómetros por hora y una autonomía de vuelo de 40 kilómetros. Las reacciones de los operadores de drones han sido mayoritariamente positivas. El drone se maneja bien, es muy obediente, estable durante la picada y fácil de apuntar. Las tropas también destacan la facilidad con la que se puede preparar el drone para un vuelo, declaró una fuente de la hicina de diseño de Vostok a los medios rusos a principios de noviembre. El menor costo implica recortar gastos, incluido un canal de radio inferior que es menos resistente a las interferencias. Aún así, en medio de la menguante disposición de la OTAN a seguir financiando la guerra por poderes contra Rusia en Ucrania, el despliegue de grandes cantidades de drones Scalpel económicos en el campo de batalla podría demostrar la máxima de que la cantidad tiene calidad propia. Además, las mejoras de los Lancets económicos ya están en marcha, e incluyen planes para dotar a los drones de un nuevo sistema de adquisición de objetivos asistido por cámara, una catapulta de lanzamiento mejorada y un canal de control resistente a las interferencias. Los drones rusos recibirán un sistema para reconocer amigos y enemigos. El equipamiento especial del sistema amigo-enemigo para vehículos aéreos no tripulados ha sido probado y está listo para su producción en serie. Así lo ha comunicado a Izvest y a la corporación estatal Rostek. El equipo funciona de forma bastante sencilla. Cuando un drone es irradiado por una estación de radar, un transpondedor especial envía de vuelta una señal encriptada. Permitirá a los artilleros antiaéreos rusos identificar drones a una distancia de hasta 100 kilómetros y a una altitud de hasta 5 kilómetros. El transpondedor especial pesa 150 gramos, por lo que se podrá equipar con él incluso a los drones más pequeños. El equipo desarrollado en Ros Electronica ha superado con éxito las pruebas. La empresa está lista para iniciar la producción en serie cuando lleguen los pedidos. El uso del dispositivo permite minimizar las pérdidas de drones por fuego amigo, declaró Rostek a Izvestia. Sin un sistema de identificación amigo-enemigo, es imposible saber de quién es el drone que está en el cielo, declaró a Izvestia el experto militar Alexei Leonkov. Al principio de la operación militar especial, este problema se intentó resolver informando a los artilleros antiaéreos de las zonas en las que operarían nuestros drones. Pero la situación ha cambiado mucho desde entonces. Hay miles de drones operando a lo largo de la línea de contacto, y es casi imposible comprender su identidad. Tras la introducción del sistema amigo-enemigo en los drones, la situación cambiará a nuestro favor y los casos de fuego amigo se reducirán al mínimo, explicó el experto. Leonkov también señaló que tras la aparición del sistema, los drones rusos servirán durante más tiempo, y los sistemas de defensa aérea reducirán el consumo de misiles.